Amo la vida a pesar de los miedos La vida es linda y brota lo bueno Amo la vida que me impone el tiempo Familia divina de amores y cuento Amar la vida no solo cuando es fácil También se pierde así igual así Amo la vida Bienvenido a los Juegos de la Cultura Hoy tenemos como invitada a la doctora Cristina Bozzo Doctora en Filosofía, Santiago Garmendia También Doctora en Filosofía De la Universidad Nacional de Tucumán Y en la segunda parte del programa Está Alberto Rojo Hijo de Roberto Rojo A quien le hacemos un homenaje en el programa Es doctor en Física Es un creativo porque indaga y crea en distintas disciplinas Como la música, la creación pictórica, el dibujo Transmite en los medios masivos de comunicación Sus conocimientos de la física Porque es docente y por supuesto hace investigación en física Se doctoró en el Instituto Balseiro Aquí en la Argentina Y actualmente vive en Estados Unidos En la última parte del programa Como en los anteriores Vengo dando el espacio a los niños Y en este caso Bruno Soberón Nos presentará un libro Que a él le gustó mucho Y nos cuenta por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias Cristina, Santiago Por traer a este paso de la filosofía Y también al querido profesor y maestro Roberto Rojo Sé que han hecho ustedes un homenaje Bueno, en realidad también participé de alguna manera en él Me gustaría que me cuenten Bueno, en realidad ha sido una iniciativa de Santiago Que en realidad habíamos pensado hacer un evento Como una reunión en la que dispongamos algunos trabajos Pero bueno, a raíz de este aislamiento Y eso no sé qué va a ser Y Santiago propuso que hagamos un video Con intervenciones de distintas personas Que hemos tenido el gusto de ser discípulos O colegas de él Y bueno, finalmente me parece que ha sido muy acertado Porque el tema del video permite una discusión Y que llegue a más personas Así que, bueno, hemos quedado muy conformes con el resultado Porque también está la posibilidad de poner las intervenciones Del profesor que ahí expone varios de sus ideas Y de los temas que hemos ido recopilando Me gustaría que veamos un fragmento Un pequeño fragmento Donde él hace mención a su propia posición y mirada Respecto a los problemas filosóficos Y después tiene la palabra, Santiago Para decir acerca de eso Creo que siempre es uno de los valores Del escrito y del oral Al ser sencillo Y para que se le pueda comprender a uno Fíjese que un filósofo de Grecia Le llamaban el oscuro Heráctito Porque su lenguaje difícil de penetrar Y modernamente la filosofía contemporánea También encontramos pensadores de difícil acceso El ejemplo más próximo es el de Heidegger Con un alemán Que es completamente enrevesado Muy difícil de penetrar Así que es un esfuerzo muy grande del filósofo Para no poder ser claro Decir a Ortega Y hacer que la claridad Es la cortesía de los filósofos Bueno, puedes comentar, Santiago Bueno, muchas gracias también por la invitación Y bueno, la verdad que el video ha sido una Bueno, la idea ha sido Ayornarnos a las cuestiones estas de Bueno, de la pandemia y de la cuarentena Y entonces En vez de lo que se hizo en su momento Que fue un homenaje escrito En que yo no participé porque todavía Era joven Y entonces No estuve en ese homenaje Estuvieron en el homenaje después Luego Así que bueno Ha sido lindo ver las caras de la gente De los discípulos No estuvieron todos, por supuesto Más bien ha sido del departamento de filosofía Y por supuesto La participación de María Blanca Tuya Que ha sido muy buena En tus palabras Y también en la cuestión de Haber podido presentar el material De los juegos de la cultura ahí ¿No? Que la importancia que tiene Este ciclo que vos haces Yo siempre hablo del profesor sobre filosofía Yo lo he conocido Cuando ya se estaba yendo de la facultad O en realidad estaba Se dedicaba al posgrado Y después ya se jubiló Él siguió, por supuesto Enseñando Y un poco Conozco esa parte Del profesor Que es muy linda Porque tiene mucho que ver con su Con su casa Con donde nos recibía Y eso De todos modos Por lo que yo sé Siempre ocurrió O sea, no es solamente que Él deja la docencia Y de ahí, bueno Abre su casa Para que podamos irlo Porque estuviéramos con él Sino que más bien Era una cuestión de Un modo operante Digamos, de él Y bueno Con respecto a la filosofía Lo que decíamos siempre Es que En el siglo XX Se han cultivado Dos grandes líneas De filosofía ¿No? La filosofía Continental Que es la filosofía tradicional De la existencia Y otra filosofía Como más optimista Más científica Que Aúnmente se la llama Analítica Y yo creo que Mi profesor Ha sido realmente Un gran Continental Estudió Heidegger Conocía el existencialismo Le apasionaban Todos esos temas Pero también fue El que introdujo Acá en Argentina Y en Tucumán También Específicamente El tema de No solamente Wittgen Sino que Todas las filosofías Que él había estudiado En Estados Unidos Así que Me parecía Como que siempre Lo he visto Como una persona Que En cual Era muy difícil Encontrarle algo Que no sepa Si alguien se ponía a hacer Lo que no lo encontraba Pero siempre tenía Cuando uno se ponía Demasiado lógico Inmediatamente Le decía Bueno pero no se olvide Por ejemplo Que la cuestión De la existencia Ya lo planteó Platón O por ejemplo Esto que dice Wittgenstein Lo dice Cuando habla De visión sin óptica Ya lo dice Platón En otro lugar O sea Siempre Hacía esas relaciones Que eran imposibles De 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 Tener De entender Si es que uno No No solamente No tenía un conocimiento Enciclopédico Eludito Sino también De que Estaba todo el tiempo Supongo yo En la cabeza de él Estableciendo Estas Conexiones ¿No? Entre distintos puntos Que parecían inconexos A veces Y otras veces Bueno Cuando él después Mostraba la conexión Parecía obvio Pero realmente Había que tener Esa 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 Por eso Siempre ha sido Lindo Recordarlo Y Volver a leerlo Yo decía A A su hijo Alberto Que Mi abuelo Decía que El placer de visitar No solamente Está en Mi abuelo decía Que él era Alguien que ha sido Inmigrante Decía Que no le gustaba tanto Conocer lugares Sino reconocerlos O sea Volver A donde ya había estado Y recordar Esos lugares De cuando viajó Por primera vez O por segunda vez Me parece que Algo de eso Hay cuando uno Lo recuerda Al profesor Es como que Tiene ese gusto Y de volver Y de volver A ciertas cuestiones De la filosofía Que son como No digo ingenuas Son simples Y que son El corazón De la filosofía Así que bueno Eso era un poco Me parecía Que no es poco Haber podido Tener estas dos Tradiciones Filosóficas Presentes ¿Sí? Y bueno Introducir una de ellas Acá en Argentina La filosofía analítica Y por otro lado También mantener Ese Todo ese conocimiento Que tenía Que iba desde Platón El tango La Bueno La utopía Toda la poesía De siglo Tiene Y que Bueno Nos ha Se ha dejado El registro escrito Qué bueno Esto que señalas Como herencia Que no solo es El contenido Lo que les transmitió Sino también Una posición No solo en la filosofía Sino una posición En la vida De no Quedar En esto Que puede Entenderse Como verdades Cerradas O como espacios Cerrados De conocimiento A veces En aras De la Especialización Se deja De lado Otras Perspectivas Que pueden Enriquecer El propio Campo Entonces Sabes Sabes que está Invitado A la Segunda parte Del programa Su hijo Alberto Rojo Y creo que Es un digno Heredero De esta Posición Ya veremos Los conocimientos Que le puede haber Transmitido Pero Esto tal vez Sea lo más valioso Para un hijo Y en ese sentido Ustedes Como Herederos En la En su actividad En sus conocimientos También Heredan Esta Postura En tu caso Cristina ¿Por qué Caminos Tomaste Y te Arrimaste A las otras A las otras Posturas Digamos Y líneas De pensamiento Bueno Yo La verdad Que he aprendido Muchísimo De él También No solamente En cuanto a temas Sino en esta manera De hacer Filosofía A mí me gustaba También mucho Esta mirada Transversal De él En la cual Era capaz De relacionar Cosas tan diferentes ¿No? Y siempre Él vinculado Con mucho interés A los temas Del lenguaje Desde sus distintos Aspectos Porque Tanto desde La lógica Como Desde la parte Literaria La parte Metafísica Pero siempre El lenguaje Como Como un tema De reflexión Que a mí Me resulta Especialmente Interesante Cuando yo Me dedico A la antropología Filosófica Y el lenguaje Es un dato Muy importante Para pensar Lo humano Él Trabaja Este tema Desde diferentes Aspectos Por ejemplo En su tesis Él trata El tema De la utopía Tiene Un libro Que ha escrito También Más allá De la utopía A mí me parece Especialmente Valioso Porque Él ahí Presenta Un recorrido Bastante Exoactivo De la utopía Bueno La obra De Thomas More Y de Francis Bacon Que son Los clásicos Y en el cual Él presenta La utopía Como Una Crítica A la sociedad Como En esos Relatos De estos No lugares Pero de ciudades Que aparentemente Son ideales Hay esa crítica A la sociedad Real Pero A mí me parece Muy rico Porque él le da Una vuelta De tuerca Que yo no lo he visto En otros autores Porque Él hace De la utopía También Una lectura Antropológica Planteando Que La utopía Es propia Del ser humano Este Planeando Imaginar Mundos Ideales O Imaginarnos Sociedades Perfectas Como Una tensión Que estaría Permanente Que sería Propia Del ser humano Ahí me parece Que Él Tiene Un punto De mucha riqueza Porque Nos da elementos Que me parecen Bastante acertados Para pensarnos ¿No? Como El ser humano Parece estar Siempre tentado Por respuestas Absolutas Por idear Situaciones Perfectas Y él muestra Cómo En las mismas Sociedades Estas Ideales Que se plantean Aparecen Problemas Entonces El ser humano Ahí Estaría Como esa Tensión Entre El deseo Y la búsqueda Y lo que realmente Podemos construir Entonces Me parece Que nos da Unos elementos Muy ricos Para pensar En nuestra propia Forma de ser Y de estar En el mundo En nuestra existencia Sí Para subrayar Tres aspectos Que señalas Muy interesantes Por un lado La inclusión De la ficción En el propio pensamiento El cruce Entre la ficción Estoy pensando En el quijote Y en la utopía El cruce De la ficción Con la lógica A mí personalmente Me sorprendió Muchísimo Esto Porque bueno Es una Un aporte Interesantísimo Y por otro lado Esta mirada Crítica Que lo lleva A decir Bueno No hay mundo Perfecto No hay verdad Absoluta No hay posibilidad De completud Hagamos Lo que hagamos Los humanos Entonces bueno Por donde Lo pienses Hay enseñanzas ¿No? Y particularidades De lo que Él fue Aportando En tu caso Partícula ¿Qué estabas Por decir algo Santiago? Sí Aunque A mí me gusta Yo tengo Cada uno Tiene su imagen También ¿No? Del profesor Y bueno Cristina tiene una Y yo tengo una No es que sean Personas distintas Que más allá De su De su capacidad ¿No? De comprensión A mí me ha dejado Siempre esta idea De que no todo Da lo mismo No estoy diciendo Que eso haya Planteado antes Pero por ejemplo Me acuerdo que Teníamos una reunión Donde había Una discusión Sobre Si la razón Era universal O histórica Entonces Él me hablaba Y me contaba Lo que iba a decir Y le digo Muy bien No, no Espere que le diga Si es universal O histórico Digo ¿Usted me va a decir? Sí Daba los fundamentos Y me decía Por lo tanto Es histórica La razón Siempre está situada Pero para él Era una tesis Verdadera O sea Otra persona Hubiese dicho Bueno Siempre El hombre Se ha planteado Estas dos cosas Quizá haya una dialecta No le gustaba Dejarlo abierto Sino que a mí me parece Que A mí me gustaba Esa parte También Que a él Le gustaba Decir Bueno Hay que hacer Una Una tesis En el sentido De que hay que hacer Una conclusión Y que No le daba lo mismo Decir Bueno Si era histórica Bueno Quizá es universal En un sentido No, no, no Me decía Pero qué Histórico Yo le iba a decir Y entonces Desplegábamos Los argumentos Y para él No era Había que llegar A una conclusión Y entonces Eso me parece Siempre Me ha dejado Un poco Esa idea Más allá De la tolerancia Y todas Estas cuestiones De que no es Que haya Pero sí que Pensaba Que No todo Da lo mismo En el sentido De que Hay razones Para pensar De una manera Y no de otra Y que Bueno Una vez que Había sorpresado Las razones Podía pegar El salto O sea Que lo que Estás diciendo Que cada Espacio De cada Concepto Tienen Sus propias Particularidades Hay que Analizarlas Y también Ver ese Espacio En común Por donde Se encuentran O se Entrecruzan Que es un poco Lo que le Planteabas Pero Pero ¿Cuál Fue La respuesta De él La respuesta De él Va Por Si es que Puedes Enunciarla Brevemente Yo sé Que es Complicado Digamos La cuestión Me había Un debate Que Él Planteaba A veces A charlar De temas Así como Pequeños temas De filosofía Y el tema Que él había elegido Era si la razón O sea Si Nuestros argumentos Están Condicionados Por la época Y por lo tanto Las verdades Son históricas Y tienen Tiempo Y tienen lugar Y por lo tanto No hay verdades Universales O si la razón Es capaz De descubrir Verdades A históricas ¿Sí? De tipo Bueno No sé El ser Tiene atributos Por ejemplo No sé Algo así Muy generales ¿No? Y él Él había Desplegado Las ideas Y decía Que la razón Era Eminentemente Histórica Y que Incluso Y A la gente Que pensaba Que la razón Era universal O a los Autores Que él tomaba Los discutía Muchísimo Pero los discutía Muchísimo En el sentido De que Se enojaba Pero en el buen sentido No O sea Porque él Me parece que Yo rescato Esa parte En la cual Él creía Que también Que había una parte Como agonal Del conocimiento Que tenía que ver Con la Con involucrarse Y con 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 cierta Este Pelea Digamos Con código Respecto Respecto A posición Yo Por lo menos En Muchos En los temas Que yo He trabajado Con él Siempre Le gustaba Tomar una Posición Después quizás Podía cambiar Pero en general Él tenía Entonces Eso es lo que Me parecía También una Muchas veces En filosofía Se piensa Que En última instancia Es un tema De moraleja O de Bueno Así es la vida No, no Él no pensaba Eso De la filosofía Si no La veía Como una disciplina Que Que buscaba Razones Para Para encontrar Verdades Y él Creía mucho En eso Y era Aprovechoso En ese sentido Era un peleador Era un luchador Porque Cuando No puedo Quedó grabada Para mí La exposición De su tesis De doctorado Donde Él hizo Todo un despliegue Claro Un tema Sobre la utopía Que le llevó Seguramente Su buen tiempo De pensarlo Y él hizo Todo un despliegue De lo que No era utopía O sea Con cada uno De los conceptos Para decir El parentesco Que tenía Con la utopía Pero que no era utopía Hasta Siguiendo ese camino Después Llegar a enunciar Que es lo que Él consideraba utopía Que es lo que Estás Diciendo Y que Con Con el perdón De los De los jurados Yo no recuerdo Quienes eran Pero sentía Que de alguna manera Le pedían Perdón Por estar Tomando el examen Más o menos Para probar Si era doctor O no Porque ya En los hechos Él era doctor Pero tenía también Esa humildad De los grandes Y de santiagueño Tengo que decir Que es un condición Interesante Cristina En tu caso Particular Te atrapó El estudio De Rorty También con él Si Yo en realidad Conozco a Rorty A partir de un curso De postgrado Que da él Y bueno Hasta ese momento En la facultad No lo habían visto Eso me parece También una cosa Muy Particular Y muy meritoria De él De permanentemente Estar buscando Nuevas corrientes Y seguir conociendo ¿No? No No quedarse Con lo que él ya sabía Hasta entonces Con su formación Sino permanentemente Introducir Nuevas Conceptos Y bueno Él trajo Rorty A la facultad Que todavía No se había Trabajado Nunca Y Es un representante Del neopragmatismo Que es La única corriente Americana El pragmatismo Es una corriente Que nace En Estados Unidos Y Rorty Es un pensador Que renueva Esa tradición Pensador muy contemporáneo Que muere En 2007 Y sobre todo Son muy renovadoras Sus ideas Con respecto Al modo de concebir La filosofía La verdad Y Rorty El profesor Me parece Que se apasiona Mucho Con esta Nueva forma De pensar Que En realidad Es muy distinta A la tradicional Si pensamos Que él está formado En la filosofía Tradicional Podríamos creer Que es Aferrar A sus ideas Sin embargo Yo he notado Que Rorty Él discutía Consigo mismo A través de este Planteo de Rorty Porque Rorty Ya no cree En la verdad Tradicional En la verdad Como correspondencia Poder retratar Exactamente Lo que el mundo es Sino Que Bueno Ponemos algunos elementos A la hora De tratar De expresar De esas verdades Rorty Sino poder Cuestionarnos Y bueno Yo creo que La lectura De Rorty Lo hace A él También Cuestionarse Sus propias Concepciones Teníamos Teníamos Un fragmento Del video En el que Vos justamente María Blanca En un momento Que vamos al programa Le preguntas Por la verdad Y ahí La respuesta De él Nos marca Que él Ya está Pensando La verdad También Atravesado Por estos planteos De la matriz O sea No la verdad Clásica Con correspondencia Sino También se está Preguntando ¿Qué pasa Con el político? ¿Hay una única Respuesta? ¿O podemos Encontrar Razones De un lado Y del otro Para argumentar? Por eso Por eso Bueno Fue Fue Introduciendo Primero Estudiándolos Él Seguramente Mucho Y después Introduciendo Esos pensadores En relación A su grupo De estudios Bueno Los herederos Del grupo Wittstein Es porque Él Hizo Sus aportes Importantísimos Para Entrar En esas Temáticas Y en estos Pensadores Y otros Que no sé Si los desarrollos Con los alumnos Como Leer a Freud Y el Psicoanálisis Interesante Esto Que buscaría Por ahí No tenemos Todavía Un Desarrollo No quedó Un desarrollo Escrito Sobre eso Pero Habla de la postura Que ustedes Están Señalando Para terminar Lo dejemos Al video Es el Pequeño Fragmento Del homenaje Donde Él Habla De la De la Ficción Y de la Ficción Y realidad O ficción Y verdad Y les dejo A ustedes Antes de ver El video Las palabras De cierre Cristina Y Santiago Bien Bueno Digo Muy breve Porque me parece Injusto Que no aparezca Wittgenstein En esta charla Porque ha sido Uno de los temas Centrales Del estudio Y lo que yo quisiera Decir Es que Él Ha buscado Nuevos caminos Para la lectura De Wittgenstein O sea Además De la parte Lógica Que es muy importante Y de las concepciones También Analíticas Es como que Él ha trabajado Lo que vos decías Tiene un artículo Sobre Wittgenstein Freud Ha trabajado Aspectos De lenguaje religioso De la filosofía De la religión De la ética Y bueno Yo me acuerdo Que él siempre me decía ¿Qué concepción De antropología Hay en Wittgenstein? Y yo la verdad Que en ese momento No la veía No encontraba Que Wittgenstein Diga algo Para la antropología Pero él se ve Que ya lo tenía En mente Porque bueno Después Mucho tiempo después Empecé a descubrir Esos hilos Y digo El profesor Ya se había adelantado A pensar Todos estos nuevos temas También que aparecen ahí Creo que también Hay que entender Lo que era En esa época Introducir un autor Porque no es lo mismo Que ahora que uno puede Por internet Bajar Había que conseguir Subir los libros Había que tener Las fichas De la cita Como las tenía él O sea El trabajo En cierto sentido Se ha vuelto Más competitivo Etcétera Pero también Es mucho La accesibilidad Que tenemos nosotros A los textos Él buscaba Los textos En alemán O buscaba Por ejemplo En las traducciones De Platón Al francés Porque le parecían Que eran las más Las que más le gustaban Y era un esfuerzo Conseguir eso Y él tenía Una lista De libros Y nos prestaba Todos los libros Pero con la condición De que todos Le devolvamos los libros Hasta el 31 de diciembre Él se dormía El primero Que amanecía Cada año Con todos Sus libros Él los volvía a prestar Pero nadie le puede Devolver el 2 Ni el 3 de enero Que ya no Entonces Era como un rico Macpato Que quería estar ¿Sí? Ese Amanecer ese año Junto con sus libros Y Entonces Era frenética La búsqueda Que teníamos nosotros En diciembre De todos y cada uno De los libros Yo les ayudaba A cazarlos ¿Sí? Entonces salía a buscar Y le llamaban Che, no tenés libro Este Devolvéle Porque mirá Que se acerca diciembre Y diciembre Sabemos que no queremos Así que hasta el 29 Hasta el 30 De diciembre Había gente Siendo cola Más o menos Que les agradezco Muchísimo este aporte Y les pido disculpas Por la brevedad Del tiempo Gracias a vos De todas Ya seguiremos Tenemos Espero tengamos Otras oportunidades Gracias 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 a vos María Blanca Que siempre nos invitas Para hablar De estos temas Que bueno Que nos entusiasma Así que muchas gracias Muchas gracias El Quijote me atrajo Porque yo veo Que está perfilado Perfectamente Un problema filosófico El problema El problema de la realidad Y de la ficción El Quijote vive A veces Junto a la realidad Viviendo a la realidad Cotidiana Y otras veces Vive según el encantamiento Los diversos encantamientos Que tiene Y para mí El encantamiento Es precisamente La ficción Lo que de ficticio Hay en la vida humana Entonces Ese juego de realidad Y encantamiento Es el juego humano De realidad y ficción Y lo curioso Es que la palabra Encantamiento Aparece prácticamente A lo largo De toda la obra La primera Y la segunda parte Es decir Que era un tema Que Cervantes Lo sentía Y lo vivía Profundamente Porque todos Vivimos En el mundo De la realidad Y de la ficción Quien no tiene un sueño Una aspiración Que no se realiza O que no se realizará nunca Si hiciéramos Fuéramos Hombres Exclusivamente Atados a la realidad Y no tuviéramos El encantamiento Seríamos Los pobres hombres Y no tuviéramos Y no tuviéramos Y no tuviéramos Gracias Alberto por dedicarle tiempo a esta entrevista porque en verdad hace mucho que quería hacerla y bueno, estábamos distantes físicamente y ahora mira las cuestiones, ¿no? de estar encerrados y al mismo tiempo conectados con el mundo Está bueno, gracias por convocarme Bueno, gracias a vos y ya las seguiremos seguros Pudiste a la distancia escuchar la entrevista que hicimos a Cristina Bozzo y a Santiago Garment Muy emocionante, la verdad Eso, seguro que tenés muchísimo para decir Sí ¿Quieres que hable de eso? No, cuando los escuchaba me emocionó a mí mucho porque bueno, yo tengo la visión como otro punto de fuga, digamos de la visión de lo que era mi papá, ¿no? Y al escucharlos hablar de su postura académica, si querés o de su visión de la filosofía me encuentro como espejado en mis intereses en el sentido de, por ejemplo, cuando Santiago hablaba de de esa cosa de mi viejo de compatibilizar o ir y volver entre la filosofía analítica y la continental yo me veo también de una manera, digamos, adaptada a lo que es mi disciplina, en mi vida también conectando en esa búsqueda de conexiones inesperadas que tenía mi papá yo creo que heredé mucho de eso, ¿no? de buscar las conexiones entre el arte y la ciencia entre distintas disciplinas tratar de explorar lo más posible lo que hizo Santiago y lo que decía Cristina que era difícil encontrar al papá y yo doy fe de eso, de algo que no supiera y aparte, y que no supiera en profundidad porque a veces te sorprendía con si, papá, ¿te acordaste? a ver, ¿de quién es este verso? y bueno, es de Quevedo, de tal lugar de lo recitado entero a veces cuando no había al principio cuando no había internet obviamente yo alguien me contaba, me acuerdo una vez que dice, dichoso el árbol que es apenas, dichoso la piedra que es apenas sensitiva y el árbol que no me acuerdo bien cómo seguía el problema ni me acordaba yo de quién era el poema lo llamo por teléfono papá, pum, ya está Darío, tal poema que está en tal libro y la otra cosa que también dijo Santiago y que resonó conmigo es ese hecho de revisitar me acuerdo que yo comentaba con el papá un poema de Browning que es de las cuatro cuartetas no hay que dejar de explorar y el fin de la exploración va a ser volver al mismo lugar de donde empezamos y verlo por primera vez y eso es algo que yo es parte de mi vida digamos de volver a leer cosas que leía como adolescente y decir, wow ahora qué distinto que es ese texto en fin muchísimas cosas de la transversalidad de que no cualquier cosa da lo mismo de tomar una posición todo ese tipo de ideas que dieron vuelta y que yo las siento mías como una cosa ya casi de herencia molecular si querés de mi viejo así que muy lindo escucharlo muy lindo muy lindo lo que te quería acotar es que es una cosa que para mí es pendiente de la herencia del papá es que yo tengo muchísima muchísima para conseguir ese cuerpo de discípulos que siguen su tradición quizás los tenga y no me doy cuenta pero es algo tan emocionante y tan valioso sentir que ha dejado ese impulso para que cada uno después lo sigue con su propia inercia y con su propio comando de la vida ese estímulo de ver las cosas desde un punto de vista muy especial que es conocer conocer con profundidad ir a las fuentes no conocer la superficie de las cosas sino ir muy muy adentro de cada uno de los campos de los intelectuales que uno se aventura en la vida debo decirte que sos un digno heredero de tu padre pero en qué cuestión en esto de tomar la aposta y hacer el propio camino porque estas marcas de identidad inclusive que también están presente en vos y en tu hacer tienen ya tu propia particularidad porque has hecho caminos también por otras áreas pero donde ese sustento conceptual esa posición frente a la vida y al conocimiento está en ejercicio bueno es bueno pero me hace sonreír esto que dices todavía no formé como mi padre y yo te diría a gente que siga esta particularidad o formas de estar tuya y yo te diría ¿y cómo sabes? en este momento estás haciendo una divulgación por la red divulgación de ciencia que probablemente muchas más personas vean de lo que puede ser un grupo de seguimiento personal en la enseñanza pero además hay otra hay otra cosa en juego ¿no? siempre nos va a faltar algo y habla de de la dimensión que para vos tenía tu papá tal vez en la en el aspecto imaginario nunca lo vas a alcanzar pero estás haciendo un camino extraordinario y sí quiero que nos detengamos un poquito en todo lo que haces porque haces música o sea tocas instrumentos o intérprete creas canciones de la física como palabra mayor en el sentido de que hiciste tu tu carrera formal y te dedicas al no porque la física sea en sí misma la palabra mayor sino por cómo dedicas tu tiempo a ese a esa tarea dibujas de una forma que realmente Pintas me sorprendió por la por la capacidad de esta otra área creativa y aquí tenemos física y arte juntos o ciencia y arte si quieres y por otro lado haces docencia haces transmisión en los medios muchas cosas y lo estás haciendo en profundidad cómo es eso de este que mantenga cada cada área su su contorno su límite su profundidad y al mismo tiempo indagas en esos espacios de intersección qué me dirías de ese cómo lo haces y qué ejemplos podrías poner bueno lo hago porque cómo lo hago lo hago con muchísima muchísima pasión y muchísimo interés ¿no? y como a mí siempre me interesó de vuelta por influjo paterno y materno porque también mi mamá fue muy estimulante en ese sentido de muy chico yo recibí de nueve diez años ya la manguera del bombero de alguna forma me tiraban pero absorbe lo que puedas pero me tiraban de todo o sea mi viejo me traía témpera me traía libros de pintura me enseñaba la teoría de la relatividad y bueno yo traté de y a mí me despertó un profundísimo interés por todo mi vieja me tiraba experimentos me hacían pensar se discutía ¿tu madre a qué se dedicaba? mi mamá era especialista en ciencia en la educación y había trabajado mucho en pedagogía de la ciencia en niños entonces yo hice varios experimentos con mi mamá y era súper inteligente pero ella siempre se tiraba un poco a menos pero pero era brillante o sea y a mí me tiró un montón de cosas sobre todo el espíritu de lucha la cosa de ir al frente y de pelear por uno mismo era una tenía una energía muy especial y bueno yo lo hago porque me apasionan las dos cosas y me parece que hay un camino yo no hay una especie como decís vos de intersección en el diagrama de Ben de las disciplinas hay una parte oscura ahí en el medio que constituye una disciplina en sí misma para mí que consiste en así como existe la filosofía analítica la filosofía continental también existe la música y la ciencia y en el medio hay una intersección de ideas y de procesos creativos que son análogos y lo que a mí me ha fascinado en los últimos 10, 15 años cuando empecé a analizar esto con mayor profundidad es que bueno que el proceso creativo es uno y que la misma imaginación que crea el arte es el que crea la ciencia entonces hay un montón de instancias en las que yo me encuentro haciendo un problema científico investigando algo y que es el mismo mecanismo que uso cuando estoy componiendo una canción mirar que hicieron otros inspirarme tomar un formato parecido al que hicieron otros a ver que puedo decir de nuevo o que puedo aprender de otra manera de lo que dijeron los anteriores o sea hay un proceso común por supuesto hay está Heidegger por un lado está Peirce por otro lado y así está tocar una chacarera por un lado hacer una teoría por otro pero hay un territorio común y que para mí se unen en la pasión cotidiana por hacer las cosas estoy dibujando y estoy pensando en la óptica en la geometría en la cómo se cómo se avanzó en ese tipo de conocimientos cómo la ciencia gravitó sobre mol de desarrollo científico o sea que bueno para mí es una especie de artesanía de cosas que mezclan tocar un instrumento con investigar me llamó la atención en una presentación que hacía Mercedes Sosa cantó tu canción estaba por cantar qué bonito y dijo este muchacho que escribió tan difícil el compuso difícil llamó la atención que a ella que tenía tal ductilidad con la voz y tanta experiencia con la música lo sintiera difícil ¿por qué crees que lo... bueno lo pasa que ella cantó varias canciones mías pero a qué bonito le resultaba difícil una... a ella ella decía eso porque tiene una una escala que es medio compleja con que hay que tomar mucho aire y ella tenía un cañón de aire y era una frase larga que empieza una nota medio alta y después va para abajo y qué curioso que haya cinco y ella le decía Albertito esto es muy difícil para mí yo le digo Mercedes te cambio la melodía te cambio la melodía si querés vos no cómo va a cambiar la melodía esa canción a ella le encantó esa canción la amaba esa canción pero no está en ningún disco está en la grabó la tocó mucho en vivo pero al final no en cambio la que sacaría del fuego sí la cantábamos ni si ni no está en discos ¿cuál es la chacarera del fuego? la chacarera del fuego es una que a mi papá le gustaba mucho es una que compuse en Bariloche ajá ah bueno ya vamos a ver cuál fue la idea de la chacarera cuál es la idea la idea fue yo mirando el fuego y muchas de mis canciones tienen inspiración por un lado o científicas y que después terminan recibidas como de otra manera porque yo al final de la canción digo cuando ya no quede nadie solito te apagarás y yo pensé ahí en la muerte térmica del universo pero lo pensé así pero después lo recibieron de otra manera completamente distinta y la compuse mirando el fuego con esa frase que dice Borges teniendo en mente esa frase de Borges que está en el en el otro poema de los dones que dice que el fuego es eso que ningún ser humano puede contemplar sin un asombro antiguo y me encantó esa frase de contemplar el fuego y entonces bueno dice esa chacarera y la merced le encantó y esa sí la cantamos mil veces en público y la está en corazón libre que ganó el Grammy para desvenar mi pena estirate amigo viejo no me pidas más madera que me queda la guitarra con seis cuerdas compañeras ¿en qué estás pensando en la ciencia? ¿qué te ocupa? yo tengo dos intereses grandes en la ciencia uno es encontrar explicaciones nuevas a fenómenos que ya se entienden pero que al encontrarle exposiciones divulgativas nuevas pueden revelar nuevas ideas teniendo en mente por ejemplo el gen egoísta de la biología de Richard Dawkins él escribe un trabajo de divulgación pero que en el fondo tiene un gran impacto en la visión científica a mí me interesa mucho el problemas irresueltos de la física cuántica en los que hay una un desafío a la idea común o la idea anterior a la cuántica que es la la causalidad ¿no? es decir en la física clásica una causa da lugar a un efecto y un efecto es la consecuencia de una causa pero en la física cuántica aparece una idea bastante extravagante y es que una causa puede dar lugar a muchos efectos o a infinitos en principio y cada uno de esos efectos o uno de ellos se cristaliza con alguna probabilidad de alguna manera el mundo transcurre con una realidad y descarta las otras y eso es una cuestión azarosa en principio que tiene la física cuántica que desafía la idea ortodoxa de la causalidad de hecho Einstein decía Dios no juega los dados y por lo que vemos hasta hoy pareciera ser que Dios si juega los dados porque en cada fenómeno de observación el mundo elige una de las opciones y no otras y no sabemos por qué mecanismo elige una y no las otras y la salida de este momento a ese problema una de las salidas coherentes sería que el universo se replica en tantas copias como alternativas hay antes de la medición en cada medición o en cada observación cuántica en la que se da un efecto el universo se replica y evoluciona en universos paralelos en cada uno de los cuales se da una de las posibles opciones anteriores es como si uno cuando llega al semáforo puede seguir derecho doblar a la izquierda doblar a la derecha decide doblar a la izquierda bueno hay otro universo en el que doblaste a la derecha en otro seguiste derecho y eso es medio extravagante medio raro es una salida coherente pero que haya universos que se están creando constantemente y sobre los cuales no tenemos con los cuales no tenemos contacto ni interacción es medio es medio raro posible que sea así pero muchos de nosotros pensamos que esa visión es provisoria que puede haber un mecanismo por el cual hay una sola causa da lugar a un efecto aun cuando en la cuántica exista una especie de mecanismo extraño en el que antes del efecto el universo está en un estado medio medio arbitrario que luego da lugar a muchos efectos esta es la parte es un resumen muy escueto de la situación pero esto es una de las pruebas que me interesa mucho pero que de todos modos te sitúe en el problema por un lado del límite del conocimiento y por otro como indagar en esto que aparecería casi como indicios como hacer esa pesquisa esa investigación sobre eso que se estaría gestando sin que tengas conocimiento en donde buscarías los indicios de estas novedades de estos mundos que se van gestando que de todos modos me lleva a asociar a Borges con cosas que plantea ¿no? claro de hecho yo escribí un libro sobre este tema porque Borges desde la ficción y hay una intersección interesantísima entre el arte y la ciencia entre la literatura y la física Borges en el cuento El jardín de senderos que se bifurcan anticipa justamente esta teoría de la física que aterriza en la física 15 años después de que Borges haya escrito el cuento ¿no? entonces ahí hay una muestra más de cómo la imaginación artística o la imaginación de la ficción anticipa a la ciencia y acá ato con algo que dijo Santiago a propósito de los trabajos del papá ¿no? que en el Quijote en realidad encantamiento hay una esa especie de y vos mismo lo señalaste ¿no? ese diálogo tan próximo entre la ficción y la realidad ¿no? y en el caso de la de la la ficción y la realidad son son van muy de la mano en la física porque muchas de las ideas que luego formaron parte de la teoría de la física del universo tan tan sutil que muchas de esas ideas que fueron concebidas como ficciones y de hecho Einstein en 1905 usa la palabra ficción un montón de veces terminan siendo realidades ¿no? entonces es algo que me que me interesa o construcción de realidades que tienen sus efectos claro yo creo que la la muestra de que o sea esos hallazgos en los que la ficción y la realidad van de la mano nos están demostrando que la que la física que la ciencia no es otra cosa que una creación de la mente ¿no? no es que las leyes de la física gobiernan que están ahí gobernando el movimiento de los planetas las leyes de la física son síntesis mentales de irregularidades del mundo ¿no? me parece que la idea de decir que la esa frase de las leyes de la física la ley de Newton gobierna el movimiento de las pelotas de tenis es una idea más bien religiosa ¿no? de que de que hay un propósito de alguna forma en cambio lo que nos muestra la intersección del arte con la ciencia para mí es que la misma idea la misma imaginación que está creando la quinta sinfonía es la que crea la ley de Newton un poco para cerrar esta entrevista me gustaría que mencionaras qué te hace sentir y pensar si sos especialista o no sos especialista y qué implicancias tiene en esta esta definición en tu propia vida dado que te has doctorado en física sos profesor de física transmite física investigas tienes tus digamos tus pretensiones importantes para el camino a seguir no es que te conformas en llegar hasta un determinado nivel y por otro lado hace muchas otras actividades como dibujos música transmisión de conocimiento por medios masivos bueno otras cosas que en el esquema general los prejuicios diría hasta pueden ser considerados como temas menores sin embargo en tu propia vida no son menores sí yo creo que hay varias aristas de lo que vos decís una cosa es bueno qué es lo que uno o lo que yo persigo en mi vida permaneciendo de alguna forma inmune también a la visión externa digamos porque si me preocupa mucho por cómo me evalúan o cómo me ven desde afuera de la academia no voy a seguir mi propia pasión yo creo que los especialistas son necesarios el avance del zoom y del teléfono celular se debe a que hay gente muy especialista en cada uno de esos temas y son absolutamente indispensables para el desarrollo tecnológico y para el avance del ser humano pero también hay un rol para mí de los generalistas yo me considero un generalista y también de vuelta creo que también es una herencia paterna porque decía Santiago lo que decía Cristina de que el papá tenía una visión muy general de la filosofía del lenguaje y demás le escribió un libro sobre una obra literaria y a la vez le interesaba Wittgenstein yo creo que lo mío es explorar de vuelta esa zona intermedia fiel a la idea de que el universo no se organiza como las universidades yo creo que hay una manera de vivir de estar en el mundo en la que la exploración pasa por distintos lugares y uno puede tener una visión amplia y a mí la verdad que he desarrollado una piel gruesa ante la objeción de que de que uno si mucho abarca poco aprieta y a mí digamos no sé a mí me me interesa abarcar mucho y tratar de aprestar lo más posible en cada uno de esos lugares y crear una por lo menos investigar ese camino poco a poco explorado de la de la naturaleza anfibia entre varias disciplinas bueno yo te agradezco muchísimo por esta charla y bueno queda y disculpas porque queda mucho por decir siempre es un fragmento pero bueno es mucho lo que se puede decir en un en un tiempo reducido también bueno gracias gracias a vos muchísimas gracias por recordar al papá y por convocarme por este entrevista ahora dejamos que suene tu música que también dices mucho con eso hasta la próxima hasta la próxima que bonito que curioso que bonito que haya formas mil estrellas que haya un sol que bonito que curioso que bonito que haya idiomas mil maneras de decir amor que curioso que haya guerras que haya treguas que haya paz que bonito que es el ritmo del vals que bonito que es el viento en tu pelo que curioso que haya sin corredor la palabra amigo y que los colores sean como son que bonita es la verdad en tu boca que curioso que haya un principio y un final que bonita que es la luz a la mañana ver las hojas ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas nuevos llantos nuevas risas y este valsecito más no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este espacio está dedicado a los niños, ellos también nos arriman su sentir, su pensar, sus inquietudes, sus creatividades, como los veníamos haciendo en otros programas. Y en este caso en particular es Bruno Soberón quien nos presenta ya un libro que les gustó leerlo y nos contará por qué. Hola, soy Bruno Soberón y quería hablar desde este libro que se llama Willy Fox, realmente la etapa dice Fox el detective. Y el libro en sí ya es una serie, tiene tres capítulos, yo leí el primero y el segundo más o menos. Un caso gané pintado, el protagonista obviamente es un solo porque se llama Willy Fox. Y es un libro que me gustó mucho porque a mí me gustan bastante los policiales, está bastante bueno leer policiales. Se los recomiendo, es un libro buenísimo. Bueno, eso es todo, es lo que les pedí a contar de este libro. Esto es todo lo que tengo para decir, los dejo hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!